Muy buenas noches, jueves trece de junio, eh, día lluvioso, día lluvia como era antes, la verdad que hoy día eh tiene todo una repercusión esta lluvia, pero esto era lo que cuando yo era chico, me acuerdo en la universidad, un teago podían llover cinco días seguidos, tal cual y y no era gran tema, no era gran drama, eh, siempre obviamente de repente habían obras nuevas que quedaban alguna embarradita, pero la verdad es que la ciudad se comportaba relativamente bien. ¿Cómo ha estado querido Ramón con estas lluvias que permean nuestro suelo y finalmente nos sacan de una sequía que han sido la verdad casi diez años? Me encanta la lluvia, me encanta, yo estoy de acuerdo contigo, esas lluvias de cinco días que se llevaban los outings mínimos en el río Mapocho, me encanta de verdad, y si me me llama mucho la atención que en este Santiago antiguo, especialmente estas calles de adoquines, no, no hay, no se pasa nada. Fíjate, es más, en el campo de mi amigo, el abuelo fue un campo que es seco en verano, en Marchigüe, y el viejo dijo, sí, es súper seco aquí, pero llueve hasta en invierno. Hicieron un hoyo los viejos, un hoyo, un hoyo, hicieron un tranque. Fíjate que se junta el agua, y tienen agua para todo el año, y llegan las aves, o sea, aquí faltan obras públicas, y juntar toda esta agua maravillosa, subterráneamente, o a la altura de la tierra, y juntarla y usarla, como se hace en todo el planeta, porque esto, esta gente que nos gobiernan, ¿qué tienen en la cabeza? Tenemos un cuerpo militar del trabajo magnífico, tenemos un terreno maravilloso, si somos 18 millones, en un terreno donde caben varios cientos de millones. ¿Qué pasa con la obra pública? Es que, ¿sabes Ramón? Yo te puedo responder eso desde el conflicto de interés, que es muy interesante recordar cómo se satanizó, cómo se satanizó a la represa. La represa, el concepto de la represa es bastante simple, hay años que llueve mucho, hay años que llueve poco, y por lo tanto, si tú haces una represa, acumulas el agua, en los años que llueve mucho, eso te permite regar tranquilamente los años que llueve poco, y a la vez generas energía, energía que no contamina, es bastante limpio, el único contrapunto es que, claro, tienes que inundar una parte que no está inundada, pero, obviamente que todo tema tiene costo y beneficio, pero la verdad es que contaminación es prácticamente cero. Entonces, dicho ese contexto, en el Chile de los noventa, casi el cuarenta y cinco por ciento de la energía que se generaba era hidroeléctrica, y ahí, ¿cómo se oculta el enemigo? Si eso es lo que hay que entender, que viene y genera una ONG, o una ONG, una fundación, se visten, y por ejemplo, había mucha publicidad de una que era muy famosa, que era Patagonia sin represa, y fue tan fuerte esta campaña, Patagonia sin represa, Patagonia sin represa, y finalmente afectó tanto la mentalidad respecto a la represa, que se dejaron de cumplir represa en Chile, hoy en día no representan ni el veinte por ciento de la generación, y ¿sabes quién lo reemplazó? Esta energía, que uno dice, bueno, ¿qué, lo reemplazamos por otras energías renovables? No, se reemplazó por centrales a carbón, más contaminación. Entonces, eso a nivel de matriz energética, viendo cuál es la evolución en los últimos veinte años, antes teníamos mucho más hidráulica, y ahora es mucho más a carbón. Es cierto que están entrando, por ejemplo, la energía renovable solar, pero un porcentaje pequeño, un diez por ciento, pero en lo macro, creció, creció el carbón, se contamina mucho más, y todo por esta, esta ONG, esta propaganda finalmente, y que probablemente esa ONG te garantizo que están financiadas por la empresa generadora de carbón, que fueron las que crecieron mucho estos últimos veinte años. Obvio que sí, obvio que sí. Fíjate que no solamente para generar energía, sino para regar, para tener para nosotros, y tener para el consumo humano. Sí. Incluso para tener para, cuando se habla, no sé, el río Mapocho, el río Mapocho es, no es un río eso, es un hilo de agua. Podríamos tener ríos reales, lagos reales, vivir en un Chile mucho más bonito si tenemos suficiente agua como para ser Suiza, si tenemos un montón de agua que se va para abajo de la tierra. Yo creo que hace falta esa visión que tuvieron los chilenos del siglo XIX, finales del 1900, cuando salió un Balmaceda y llenó todo de... todos los grandes adelantos que se hicieron en esa época. Creo que hace falta gente visionaria, gente potente, que si estamos inundados de energía y de recursos, esta agua de lluvia, de verdad, el agua es vida. No la estamos aprovechando. Recuerdo la laguna de Aculeo, el embalse de Rapel, que la gente va a arriscar ahí. Podríamos tener mucho más de eso si terreno tenemos de sobra. La gente no sabe esto. Solamente en la Patagonia acá ven 300 millones. En la Patagonia, en el sur. Somos un país que alcanza a llegar desde el norte de Europa, desde Escandinavia hasta Turquía. Cruza toda Europa. Pero vivimos 18 millones de personas. Si Chile está vacío. Llenar esos lugares con lagos y eso va a traer vida. Y eso, como tú dices, una central hidroeléctrica, menos contaminación. Yo creo que seguimos dándonos cuenta que nos quieren como colonia. Nos quieren como un país feo, como un país que solamente les lleve materias primas a ellos para que ellos hagan los negocios. Sí, pero la verdad es que es impresionante cómo el tema del recurso hidrílico se nos va y después se nos va que hay que incluso pensar en el sistema integrado, Ramón, por ejemplo, de salar en el agua de mar, porque vas a tener años de sequía y que justamente las puedas acumular en represas que a la vez genera energía. Entonces, tú cuando empiezas a montar sistemas que están integrados, lo que ocurre es que se generan sinergías finalmente. Porque cuánto ha sido el costo, por ejemplo, en la cuenca de Santiago, la sequía tiene, pasa por y a pesar de esta lluvia y todo, los árboles estaban secos. Lamentablemente con el bajo nivel de agua, antes, me acuerdo año 2002, el río de Lampa corría al revés. Eso quizás la gente no lo recuerda, pero había un río, un río, era el río de Lampa, que corría de la cordillera de la costa hacia antecomillo el centro y después se daba por otro lado, se desviaba. Pero finalmente era un río al revés y era un río amplio, gigante. Y era eso seco. Con tremendos puentes, pero eso está seco. Porque toda la zona de Lampa acumulaba todo el agua y las napas estaban a, no sé, 20 centímetros, hoy día estarán a 4 metros. Es mucha la diferencia. Entonces, de verdad que hay un déficit, a pesar de esta lluvia, hay un déficit enorme y por eso es que tenemos que desafiarnos, porque ¿qué pasa el día en que la persona abre la llave en Santiago y no hay agua? Ahí sí que se transformaría en un drama, las mismas cosas. ¿Cuánto vendría nuestras propiedades? Pero el agua es vida, tú lo acabas de decir, es fundamental, es de los insumos que tenemos, y si nos ponemos a pensar, el primer insumo del ser humano, ¿cuánto tiempo puede estar sin respirar, Ramón? Tres minutos. Con suerte, y con muy buenos pulmones. ¿Y cuánto uno puede estar sin agua? Tres días. ¿Y cuánto uno puede estar sin comer? Una semana, diez días, poco más. Fácilmente, quizás hasta 30 días sin que, claro, alguien, un yogui, no sé, pero es posible. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de la estructura de insumos que requiere nuestro organismo, la prioridad uno es el oxígeno, y si nos ponemos a pensar que este año hemos tenido ocho emergencias ambientales, y que vivimos en una cuenca que está contaminada, y esa baja de, la oxigenación está siempre en un diecinueve por ciento, bájale un poquito, y al tiro, las células para adaptarse, se transforman en células cancerígenas. El cáncer es una adaptación, eso es un premio Nobel como del mil novecientos setenta y dos. El cáncer es una adaptación, no es que la célula muera, la célula cancerígena se adapta a a a bajos niveles de oxígeno. Entonces, obviamente que cuando estamos viviendo con esmo, es una afectación súper importante. Lo segundo, claro, el agua. Hay que plantear políticas públicas tanto para mejorar la oxigenación, por ejemplo, en la cuenca de Santiago, y tú y cómo lo puedes hacer? Bueno, hoy día hay autoeléctrico, hay autos híbridos, y ¿qué incentivo real hay para que la gente se cambie? Si los autos son más caros. Hoy en día un autoeléctrico es mucho más caro que un auto a convención. Entonces, ¿qué incentivo va a tener la ciudadanía para cambiarse? Hay algunos pequeños, pero están aislados, no hay un plan integral. Por ejemplo, hoy día cuando hay una, no sé, que tú no puedes circular una restricción, los autos eléctricos no tienen diferenciación de que no tengan restricción. Por ejemplo, un tema bastante sencillo. Básico. Básico. Entonces, ¿cómo podemos evolucionar a un Santiago? Porque Santiago mañana ya cuando deje de llover y se vea la cordillera majestuosa y el aire fresco, es otra ciudad. Es como que toda la gente anda tranquila, anda alegre, es, y eso dura veinticuatro horas. Y ya pasan esas veinticuatro horas y vuelven los niveles tradicionales de oxígeno, de smoke, y al tiro empieza esta baja así como que, como que no aletargamos, y es por el oxígeno, es por el oxígeno. Entonces, son temas que nos afectan la calidad de vida diaria, el oxígeno, la calidad del aire, y el tema del agua. Y hoy en día no tenemos grandes políticas públicas que realmente aborden el problema. En los noventa se trató, pero fue mucho show político y fue acción finalmente. Pero son temas que hoy en día no se dan la prioridad, pero al final tienen muchas consecuencias en nuestra calidad de vida, en problemas de salud. Entonces, es un tema bastante relevante que hoy en día lamentablemente no está dentro de las prioridades a resolver. Fíjate lo que tú dices, hay varios temas, con respecto a los autos eléctricos, por ejemplo, que la gente lo ve como la solución y todo eso. El esposo de mi hija maneja un Tesla, que es un auto de los más caros del mundo, porque en su trabajo lo requieren. Ellos negocian vino para, no sé, para los jeques árabes, para China. Entonces llegan y tienen un Tesla. Un auto maravilloso, enteramente negro, como negro opaco. Adentro no hay nada, pero lo encendí. Es una nave espacial. Es maravilloso. Pero la autonomía de esos autos son unas horas, ¿no? Imagínate la autonomía normal de un auto eléctrico, tres horas. ¿Y qué pasa si te metí en un taco y ya pasaron las tres horas? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, el auto eléctrico funciona bien con poca gente, como es en California, donde vive mi hija. Pero aquí, aquí no da. Y de hecho, en cuanto a lo que tú dices, el costo, y eso tiene varias razones. Por ejemplo, un auto común tiene como 20 kilos de cobre en cable. Un auto eléctrico tiene más de 80 kilos de cobre. O sea, nos combina a nosotros, porque exportamos a nosotros, entre comillas. O sea, ojo con eso. Fíjate que en Chile hacía unos autos que se llamaban los yaganes, que se hacían en el norte, que una especie de jeep citroneta, que tenían, no sé, eran como 600 centímetros cúbicos, no sé, como una citroneta. De repente, hay que bajar simplemente el nivel de los autos que tenemos, nomás de ahora todos andan con camionetas gigantes, como que todos fueran durables. Y hacen un auto por persona, no hay ningún sistema, algo tan simple como una aplicación, que incentiva a las personas, con incentivos claros, obviamente, a colaborar y de que, oye, si yo vivo en, no sé, en Lampa, y me voy todos los días a Santiago Centro, junto a otra persona, entonces, ya con eso, rebujiste a la mitad los vehículos que están circulando. Así que, bueno, incentivo y obviamente que, no que te asalten, sino que sea gente que realmente está trabajando. Con la tecnología también se pueden solucionar muchas cosas de forma bastante simple. Que como, ¿vamos el parque a la mitad? Bueno, colaboremos. Hoy en día la gente no colabora. Es muy individualista. Hay un autor, un antropólogo, que estudió a los indios yaquis, que son los descendientes de los tortecas. Los tortecas son los que hicieron las pirámides de México. Estos hombres hablaban de que hace tres mil y tantos años, llegó de las profundidades del cosmos, un ser que es el depredador. De hecho, de ahí viene la película Depredador, con Arnold Schwarzenegger. Un ser que se camufla y que vive de los humanos. Les gusta cazarlos. Y la historia oficial dice que está este depredador, que es como una especie de semidios o dios, y con un insectito que se llama los voladores, los flyers. Y resulta que esta gente dice, ese ser oscuro diseñó el sistema de ciudades de ahora. Mira, mira, que se llaman humaneros, que es para mantener gente toda apretada, porque en esas circunstancias empiezan a exudar estas emociones negativas, gente metida en un taco, gente que tiene poca agua, gente que los recursos, gente que contamina el aire. ¿Por qué tendría que ser así si pudimos llenar el país? ¿Por qué? Según esta visión, que es la visión de Carlos Castaneda, este antropólogo, viene de un mundo espiritual que necesita a la gente apretada, necesita a la gente exudando malas energías, porque ellos se alimentan de eso. Es raro que tengamos estas ciudades así. Por ejemplo, en Dinamarca, tú no puedes tener edificios que tengan más de cinco pisos. No puedes tenerlo. Y también, o en Suecia, en Estocolmo, hay un poco de ciudad y harto bosque, un poco, porque uno necesita eso. Se dice que los edificios no pueden ser altos porque el ser humano necesita mirar el horizonte para estar tranquilo. Son concepciones mucho más espirituales, sin decir lo que lo son. Ellos lo ven como algo humano nomás. Afecta al espíritu, afecta el ánimo, lo que tú decías. Hoy, un día, un día, después de la lluvia, vamos a disfrutar. Me acuerdo de la película Matrix, como la tercera o cuarta, cuando estaba todo contaminado, pero una salieron hacia arriba. Cruzaron todo el smog y el sol todavía estaba ahí, estaba el aire puro y celeste. ¿Por qué teníamos que vivir así? Parece que hay un diseño que está realizado por humanos, un diseño político, urbanístico, pero que está sugerido desde un lugar que no es precisamente humano. A mí me tocó estar con un doctor en biología, un tipo súper potente, Andreas Kalker, varias veces. Hicimos un documental juntos, el es de Suiza, y es la primera entrevista que tuvimos juntos, que estaba por ahí en internet todavía, me dijo, mira, esto no es parecido a la película Matrix. Esto es exactamente igual. La película Matrix no es ficción, es un documental. Hay otro nivel del juego, del juego de la vida. Por ejemplo, nuestras ovejas o vacas o nuestros peces, los que tienen salmones, no saben realmente quiénes somos nosotros. Y si se dieran cuenta, creeríamos que somos como dioses porque los alimentamos, pero no saben que nos vamos a alimentar de ellos. Algo parecido, según esta cosmogonía que se refleja en la película Matrix, que es la cosmogonía tolteca de Carlos Castaneda, es que hay otro nivel del juego donde no nos dejan que vivamos humanamente en paz y con diseños orgánicos, entretenidos y con aire, porque no les convenimos a nuestros controladores. De hecho, con esto termino. Estuve hace poco participando un documental para Salvador Freichedo, que es un súper filósofo, su viuda, Magdalena del Amo, me invitó. Y él, cuando murió, cerca de los 96 años, hablaba de eso. Y habló durante muchos años. Él fue jesuita, igual que el colegio donde tú estudiaste. Vivimos en una granja humana y de arriba nos cosechan. Y para eso necesitan estos modelos antinaturales para tenernos así, porque exudamos una mala energía y ellos cosechan eso. Para alguna gente que busca por ahí la solución, sin cortáramos esa mala energía que exudamos y acostumbramos a estar más en paz y felices, y a pesar que estamos en esta urbe agresiva y hostiles, humanizar el ambiente lo mayor posible, se corta eso. Pero eso es algo que uno debe hacer individualmente, no lo va a hacer el gobierno con nosotros. Hay dentro de la práctica que yo he estado sufriendo siete veces, siete meses, con una tortura que partió en diciembre pasado, y me llegan toce facturas de NEN, y usted de la nave me dice, me debe cinco millones de cosas. Es como, ¿qué? Y es chistoso porque empiezo a hacer los reclamos, tú les dices claramente, mira, encontré el problema, me pusiste lectura anterior cero y era cuarenta y seis mil, entonces me estáis cobrando cuarenta y seis mil kilowatts que no corresponde. No me respondía nada, es decir, respondía cualquier tontera, era así como casi como que tienen cien respuestas a ti y te tiran la que quieran. Esa es la impresión. Qué desagradable. Sí, y te responde cualquier tontera y después tú vas a la SEC, y la SEC te responde cualquier tontera. Si no es por un amigo el gran abogado de Piro San Martín. Ah, lo conozco. Pone un recurso de reposición, mire, yo te mando un esquema, y con eso, y al final, con el recurso de reposición después de siete meses, la SEC dijo, no, hay que corregir. Y bueno, cuento corto al final, cuando se empiezan a resolver, cuando sale este fallo C, cuando en él después me llamo una ejecutiva, don Gino, muy preocupada, cuando hizo un video, cuando hizo un video, ¿qué pasó? Se empieza a resolver todo lo en él, con ejecutiva especial, y yo digo, ¿cómo va a ser posible que siete meses siguiendo el conducto regular, ni la empresa, ni el regulador, no solvieron nada a favor? Y uno hace un video que se viraliza un poco y genera, ah, no, 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 por favor, no, no, no. Sí, tenía toda la razón, perdónalo. La verdad que es bastante injusto para la gente que hace las cosas bien, y como sistema, de verdad que te drena completamente energía, porque, oye, no, tienes que pagarme cinco millones, tienes que pagarme cinco millones, ir todos los meses físicamente para poder pagar solo mi consumo y que no me cobre los cinco millones. Una tortura, 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 siete meses de tortura, hasta que, claro, no quería ocupar la red, yo dije, esto lo voy a solucionar siempre, y al final tuve que venir, y venir a hablar un video, y se resuelve. Mágicamente todo, boom. Entonces, ¿qué sociedad estamos viviendo? Es impresionante cómo el sistema, si esto es un tema sistémico, te agarra y no te suelta, y bueno, y también tuve, antes yo había montado por todos estos shows de NEL, yo tengo muchos años con problemas con NEL, entonces dije ya un momento, voy a entrenar un sistema de paneles solares y batería, y así me independizo. Ya, pues, y había funcionado todo bien hasta que una, después de los cinco millones y todo este show, hubo un alza de voltaje porque no cortaron los árboles, que antes cuando era chilectra, tenían cuadrillas, trabajaban, se planificaban, y prácticamente no había corte de luz, y había, te lo resolvían en un par de horas. Y tú conversando con la misma gente, todos son hoy día externos, 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 pero nadie trabaja realmente en NEL, entonces a ellos les pagan por visita, entonces de repente van, visitan, dan el caso por cerrado, les llega la plata al externo, pero nunca solucionaron el problema. Y les da lo mismo. Y les da lo mismo. Entonces al final, toda esta tendencia de que hay que externalizar a los trabajadores, y los trabajadores trabajan en otras empresas, y al final se rompen los compromisos, y y en el, y en la, en mi caso, por ejemplo, un alza de voltaje terminó destruyendo un inversor, y me destruyó mi sistema de paneles solares. Entonces, me trato de independizar de la empresa, y la empresa me dice, alza de voltaje, punto, destruyó el sistema. Y ayer estaba muy contento porque justo antes que empezara la lluvia, logré reinstalar el sistema, y hacerlo funcionar, y con eso ya tener la tranquilidad de que tengo las baterías, y entonces en caso de que se corte la luz, no se me corta gracias a este sistema, pero, pero claro, es una lucha constante, que uno de repente logra independizarse, y no depender, y estar tranquilo, en paz, en armonía, pero de repente el sistema tiene, te agarra y te tira, así, no, 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 no quiero más. Y de nuevo, pelea, 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 hasta que logra nuevamente estar en armonía, pero, pero es un proceso que es súper complejo. Yo recuerdo un programa, cuando recién llegó la televisión por cable acá a Chile, es un canal infinito se llamaba, el canal infinito, y ahí había un documental, como un docu-reality, de una familia, de un matrimonio, él era ingeniero en no sé qué, y ella también, algo parecido, y vivían en el campo, y tenían un riachuelo, y al riachuelo le habían puesto una pieza, bueno, tenía un aserradero que funcionaba con agua, con el agua, sacaban electricidad con un motor de partida, etcétera. Pero tenían un problema, tenían que resolver, cómo llevar la madera que ellos cortaban, las llevaban a la ciudad, cómo llevarla, y tenían una camioneta antigua, Toyota, y este hombre dijo lo siguiente, dijo, el agua, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, el hidrógeno es el combustible más potente de la tierra, o de los más potentes, y él inventó un sistema con acerrín mojado, que se calentaba, cuento corto, el hidrógeno iba al cárter donde eran los pistones, se quemaba, y por el tubo escapa salía oxígeno, un opto que generaba oxígeno, y funcionaba con agua, de hecho funcionaba con orina, tú podías mear directamente el estanque y funcionaba perfecto, así de, wow, yo dije, y eso existe, y el tipo explicaba, y todo súper amén, y ¿sabéis qué pasó? Vino un consorcio colombiano, compraron el canal infinito, y todos esos programas los borraron, los borraron todos, no existen, y yo los vi, yo estuve ahí, yo creo que hay una tecnología mucho más allá de todo lo que imaginamos de paneles solares y todo, ¿tú conoces lo que es el fuego de San Telmo? No, 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 el fuego de San Telmo, amigo mío, es cuando en los años 1500 empezaron a hacer estos grandes viajes desde Europa, América, por las corrientes que han existido toda la vida, pero pasaba algo extraño en los días como estos, que está lloviendo parece, cuando llueve se producía un fenómeno extraño, antes de llover y después de la lluvia, miraban los mastiles, donde se ponen las velas, los palos de las velas, y en la punta de los palos aparecía un fuego luminoso, iluminaba todo, y sabía lo que pasaba, los tipos se arrodillaban, lloraban, ese es el fuego de San Telmo, ¿qué es lo que pasaba? Hay tantos kilovoltios en la atmósfera, y que se potencian y bajan y todo, que se produce un fenómeno de ignición, entre comillas, del aire, de plasmático, pero que ilumina, fuego de San Telmo. Curiosamente, eso siempre ha estado ahí, pero siempre, 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 y nadie habla de eso, de hecho la gente de la Estación Espacial, que van a 300 kilómetros, el primer experimento que hicieron ahí fue desenrollar un cable, como un cable de micrófono, lo desenrollaron, y medir en los extremos, porque eso te dice cuánto, habían kilovoltios, miles de voltios, hay una energía que está siempre ahí, de hecho se ha hablado muchísimo y se ha sugerido hasta en películas, de estas tecnologías no de hace muchos siglos, el autoeléctrico no es de ahora, es de finales del siglo XIX, principios del XX, donde se ven estas arquitecturas acebolladas, como estas rusas, eso produce una concentración de energía, porque la tierra tiene un polo que siempre es el mismo, y esto que está ahí en el aire, hay una energía en el ambiente, hay una energía en la propia agua, que siempre ha estado ahí, todas las pirámides, las de los toltecas, que hablaban esto acá y en Egipto, ninguna tiene rastros de hollín por dentro, nunca se ha iluminado con fuego, o sea, hay otras cosas, insisto, en la propia agua está la solución para el combustible que necesitamos, y lo último, todos los que hemos visto estas naves, a mí me tocó verlas, pero gigante, están hasta en los libros de historia, María Graham en su libro de historia de Chile, salieron dos naves, naves, ovnis, de Coquimbo, volaron y se elevaron, bueno, a mí me tocó ver esa nave gigante, y yo como tengo siempre una brújula a mano, siempre he tenido brújula, y siempre estoy revisando el polo norte que se corre, el polo norte no es fijo, es raro el polo norte, se corre, y el polo norte magnético es uno, y el geográfico es uno, hay algo raro ahí, bueno, pero me tocó ver esta nave y yo dije, ya, iba de aquí a acá, viajaban por las líneas magnéticas guiándose por ellas o montado, no tengo idea, pero hay una energía que mueve las brújulas, es una energía que está siempre ahí, y hemos visto que hay cosas que vuelan de alguna forma y no tiran humo ni nada, o sea, hay otra realidad, pero como que nos es velada, esta persona que tenía su camioneta Toyota, hecha con agua, que sacaba de ahí el hidrógeno, bueno, salieron varios más hablando del motor de agua, y si la gente busca y googlea, hay dos o tres que ya están muertos, o sea, podríamos vivir en un mundo mejor, pero parece que tenemos controladores sobre nosotros, seguramente no los podemos cortar, pero a lo mejor la persona que está entremedio, la sí la podemos cambiar, yo creo que un cambio de administrador terrestre sí funciona, si tú fueras gobernador seguramente habrían cambios rápidos, todos hablan, oye, qué inteligente, seguramente, no podemos cambiar a los que nos controlan, pero desde acá podemos hacer un tipo de resistencia y hacer algo, hacer algo distinto, yo creo que hay que volver a esos modelos de antiguos, cuando la gente iba y juntaba el agua, volver a investigar, oye, ¿qué pasaba con estos motores de agua? Oye, ¿y esto qué hay? Yo he medido, con mi tester, tengo para medir voltaje, para medir luz, para medir electromagnet, tengo un montón de instrumentos, y mido voltaje entre el techo de zinc y la tierra, 2,4 a 4 como y tantos voltios, que están siempre ahí, y parece que con estas antenas telefónicas hay más voltaje, y eso tiene mucha lógica, o sea, podemos tener una mejor administración terrestre, pero hace falta, parece que voluntad política. Sí, absolutamente, y bueno, recién nos preguntaban, porque dentro de mi propuesta el tema de desalar la planta, nos preguntan, ¿y qué vas a hacer con la sal? Se tiene el map. Hay dos soluciones, y son bastante simples. Hay, de hecho, unas plantas desaladoras en Israel que, donde gana más plata no es por el agua, es por los minerales, extraen y usan la sal. Hoy en día también se está desarrollando, por ejemplo, baterías de sal, entonces tú puedes ocupar la sal, y separarla, y si es que quieres venir a luz, pero también la puedes devolver al mar, y ah, es que va a contaminar. ¿Cómo va a contaminar? Por ejemplo, vamos a pensar seriamente, ¿cuánto ha llovido? ¿100 milímetros? Por el área, y uno empieza a sumar, ¿cuánto ha llovido? Es increíble a nivel de agua. Un mar, ha llovió un mar de agua dulce. ¿Ha llovido un mar de agua dulce? ¿De dónde salió esa agua, Ramón? Salió del propio mar que se evaporó, llegó, se condensó. Algo bastante simple. El sistema es cerrado. Y cuando se evaporó del mar, viene con la sal, ¿la sal dónde queda? En el mar. En el mar. Y después, ¿cuándo se autonivela? Porque, entre comillas, podría aumentar la salinidad del mar, y podría morir los peces. La verdad es que no pasa nada de eso, porque el mar es tan inmenso, que a pesar de que está esta evaporación, la evaporación incluso después, los ríos vuelve, y vuelve, ¿a dónde? Al mar. Y por lo tanto, cuando tú haces, si el ciclo natural funciona perfectamente así, una planta de saladora respeta el ciclo natural. Sí. El único, aparte, que va a haber un poco de contaminación, alrededor de cinco a diez metros, nada más. Y todo lo otro ha sido ONGs, que por conflicto de interés empiezan a decir, la planta de saladora es mala, la planta de saladora es mala. Disculpen, la planta de saladora de Antofagasta, Antofagasta tiene agua toda la ciudad, y ya no depende de que, si que llovió, no llovió en Bolivia, porque el río Loba venía y el que abastecía antiguamente Antofagasta, hoy en día se abastece una gran parte de la ciudad gracias a planta de saladora. Y no hay ningún inconveniente. Y no se ha muerto, de hecho, incluso hasta llegan otras especies. Alrededor, y por fin, la naturaleza es mucho más adaptativa de lo que podemos creer. Entonces, la verdad es que hay que tener un poquito de visión y y y comprarse ese tema de que las plantas de saladora vienen y hacen daño, la verdad es que investigue un poquito más, averigüe las plantas que existen en Chile, que son varias, pero le han hecho tan mala publicidad, que casi como que no quieren decir que existen. Y la verdad que son, es la gran solución para un país que tenemos mucha costa, que tenemos a la vez una cordillera de la costa, una cordillera de los Andes, que podríamos hacer sistemas de represa, acumular esa agua de salada. La verdad es que eso es lo que necesitamos como política de largo plazo. Obviamente, con democracia digital, se tiene que educar, se tiene que votar, y la gente puede votar a favor o en contra. Esa es la gracia realmente de de sistemas como el suizo, que realmente con una democracia directa, la ciudadanía tiene el poder para justamente determinar, ¿sabes qué? Sí, vamos a tener años sequía, vamos con el proyecto. O no, y tendremos que enfrentar las consecuencias. Es bastante simple. fíjate que esto de 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 el agua, por ejemplo, el desierto más árido del mundo es el de acá, el desierto chileno. ¿Sabes cómo sacan agua en el desierto? Con malla kiwi, una malla de 10 metros por 3 genera 75 litros de agua al día por la camanchaca, que es este vapor que viaja invisible. De hecho, cuando uno ve el refrigerador y dice, oye, ¿por qué hay hielo arriba? Yo no le tiro agua, pero se forma hielo. ¿Por qué? Porque aquí hay ríos, hay océanos. De hecho, lo que tienen los israelitas no son solamente plantas desalineadoras, tienen plantas que sacan agua de la atmósfera. Sí. Y las venden ahí, son unos cuadrados con esto, así toma y agua. Claro, para que sea potable solamente, mira, esta es una anécdota interesante, salió en el libro Recuerdos del pasado de Vicente Pérez Rosales, uno de los tantos que escribió la historia de Chile. Cuando cruzaba la cordillera y tomaba en el agua de la nieve, como que no, como que estaba raro el cuerpo, pero bastaba con hacer lo que hacían los indios, que era ponerte una piedra en la boca. ¿Dais una piedra? Cuando eres cabrón, estás chupando una piedra. Los minerales. Con eso quedan listo, servía perfecto. Eso sirve, tomar el agua que está en el ambiente. Ahora, hay una sequía, sí, pero yo tengo una anécdota con esta sequía. Acá estábamos cerca de los vilos, en un lugar, y nos dijeron que no había agua el verano. Yo decía, pero qué raro que no haya agua, porque vivimos al lado de la cordillera. Yo conozco otros países que no tienen cordillera y no tienen estos problemas. ¿Cómo tienen problemas de agua si está en la cordillera ahí? Mi papá tenía aquí en el cajón de Mance, en la laguna de Aculeo, unas minas de oro y en el cerro picaban buscando oro y del cerro arriba salía agua. De adentro del cerro. Como que el agua, la presión, subo, cosas extrañas. No debería faltar el agua. Y resulta que yo me acuerdo que dije, a ver, veamos, usémosla Google Heart. Y me fui por este lugar al lado de los vilos. Fui, empecé a buscar, buscar. Yo he llegado, querido amigo Gino, a unas piscinas que tienen la herramienta para medir Google Heart. ¡30 kilómetros de largo! ¡30 kilómetros! Una piscina de tu casa, la mía, y por no sé cuántos de ancho, un rectángulo así, celeste, precioso. O sea, se veía así un embalse. Ah, y había unas plantaciones de no me acuerdo qué cuestiones. Empecé a mirar, y habían muchas. Y si tú vas a mirar ahora a buscar, no hay ninguna. Me acuerdo que en ese momento, un poco yo más, no sé, emocionado por lo que vi, me acuerdo que hice un llamado a los amigos, si había amigos de militares, expertos en fuerzas especiales, que volara a las cuestiones con cuidado, volar a una zona para que volvieran los ríos. Para que volvieran. Eso, como lo que pasó después de estas protestas de octubre, no sé si tú supiste que en varios lugares empezó a salir agua de nuevo. Como que alguien dio el agua arriba. También hay algo así, hay algo extraño. Recuerdo esta película Quantum of Solace, que se filmó en Chile con Daniel Craig, el James Bond, el último James Bond, y donde mostraban en esa película, en forma, no sé, artística, que el negocio de la elite pasa también, no solamente por las armas y las drogas, pasa por el agua. Y mostraban ahí cómo tenían enormes piscinas aquí en las cordilleras de donde, de los Andes. Yo vi eso. Y no las vi en la cordillera más allá, las vi aquí. Gente chilena que había acumulado todo el agua y para abajo todos los pueblos secos, pero todos secos. Por la ambición humana. O sea, en fin, yo creo que hay que empezar también a mirar todos estos problemas que tenemos de energía desde todas las aristas. Aquí hay un problema también de la ambición humana. Aquí sí hay mucha agua. Yo vivo en un lugar que se llama La Cisterna, porque 50 metros más abajo hay un lago, pero es un lago gigantesco. Por eso que hay unas torres y se riegan. Hay una empresa, Super Pollos. Sacan el agua de abajo. Pero eso no pasa aquí nomás. Como tú decías que había en Lampa, agua 20 centímetros, a 4 metros. Todo Chile está lleno de agua. También podíamos volver a sacar pozos. Ah, pero las empresas de agua se irían para abajo. Bueno, ¿a quién vamos a favorecer? ¿A la empresa o a las personas que somos los dueños del país? O somos los dueños del país o no somos los dueños del país. ¿Cuál será la realidad? La realidad es que nos esclavizan con la deuda. Somos esclavos. Somos esclavos. Es un sistema de esclavitud moderna porque te hacen ver de que eres libre. Y la verdad es que la libertad hoy día está full restringida. El otro día pasó algo bastante sorprendente. Me mandó un amigo por WhatsApp un video exacto de Meganoticias, haciendo un reportaje por una ley de regulación de los youtubers financieros. Y de la nada sacan a Felices y Forrados. Afirman a Felices y Forrados que estafó a cientos de chilenos. Lo vi. Megavisión. Megavisión. Estafó a cientos de chilenos. Eso es una calumnia. Y llega a ser delito porque finalmente y jurí con alumnos con publicidad. Y me imputan un delito. Yo nunca, ni siquiera me han llevado a tribunales por esta fe. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y todavía estoy esperando, no, si no vamos a preparar las disculpas. Después, no, es que como están las lluvias. Bueno, pero para empezar y toda la cuestión nos hicieron facilito. Es tan fácil como si realmente hay algún arrepentimiento. que pidan disculpas. Al final no puede ser que vivamos en un país donde un medio de comunicación te dice, no, es estafador. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a mi hijo en el colegio le hicieran bullying porque le dijeron. Claro, exacto. No lo había pensado. Entonces, dimensionamos el país realmente en que estamos viviendo. Claro, es un tema pelo de la cola. Hay gente que está viviendo asesinato. El otro día trataron de secundar a un alumno de un colegio, acá en la zona colina. Estamos viviendo realmente muy inhumanamente. Y finalmente estamos todos muy individualizados. Cada uno en su tema. Se perdió en lo colectivo. Yo me acuerdo que parte del tema también de la arquitectura. Yo cuando chico, me encantaba un edificio en Antofagasta, que tenía dos patios grandes. Y los departamentos, tú mirabas hacia el patio. Entonces, como que todos los vecinos tenían el pasillo abierto, no cerrado. Y te ves y comparte y hacíamos chau siempre a fin de año, compartíamos todo como comunidad. Entonces, el sentido de comunidad estaba, pero claro, te lo da la estructura, como tú bien dices, Ramón. Es un tema de urbanismo, que el urbanismo en Chile, piensen que Eiffel vino a diseñar muchas ciudades como Arica, porque estaba la Junta del Adelanto, y que era la Junta del Adelanto, que no nos vamos a empezar a planificar ciertos recursos, y Arica se pegó el gran salto de cien años con la Junta del Adelanto. Y así cambia la realidad, es decir, la estructura, el diseño, son cosas importantes, pero cuando tú no te preocupas de hacer estructura inteligente, comunas, que realmente tengan desarrollo económico, tengan en su centro, tengan su industria, que se desarrollen en armonía, porque si hay gente se movría solo dentro de la comuna, para los colegios y todo, pero el problema también es Santiago, que muchos recorren tres comunas para llegar al colegio, otras para llegar al trabajo, y eso al final, full ineficiente, al punto de que ya llegamos al absurdo que en el Duboc lo rechazaron en la Pintana porque los comunistas dijeron, no, cómo va a venir el Duboc a dar educación acá en la Pintana, la gente pobre, ¿no? Ese nivel, y es lo que hay que recuperar, y que se puede recuperar, si Bukere lo pudo hacer en El Salvador, el país más violento del mundo, lo transformó en el más seguro. Cuatro años. Fíjate que ayer estuve almorzando con el Dr. Files en su casa, no acordamos de ti, y él me contó cuando él le tocó hacer un estudio para traer a Silicon Valley a Chile, y cuánto salía a traer a Silicon Valley a Chile, y finalmente era la empresa Intel, que es el corazón de todos los Mac y todo, y traerlo a Chile, y salía a 300 millones de dólares en ese momento, traerlo a Chile, y él, eso lo movió el Dr. Files, y acá eso puso, y eso, eso lo, el Partido Comunista dijo, no, que tenían que pagar, no sé, como el 45% de después, el Partido Comunista, con su gente, que no sabe de estas cosas, si no, son gente que hace empresas, nada, son gente que está esperando que le den, ¿ah? y como Intel tenía la posibilidad de irse a Costa Rica, o acá estaban eligiendo, se fueron a Costa Rica, yo llegué en el año 98 a Costa Rica, y estuve en las fábricas de Intel, y sabía la historia justamente de que Chile se perdió esa enorme oportunidad, que terrible, por el Partido Comunista y los socialistas, los hueones, pero que, y son un porcentaje tan ínfimo de gente, pero están también de charla la gente de otras partes, la misma China que es comunista, algunos banqueros, les conviene que la gente esté aplastada, que estemos ahí otros cien años, imagínate, Intel en Chile, las carreras. AMLO lo dijo directamente, y busqué en el video de AMLO, y dice, pero entiendan, y lo dijo, muy transparente, tienen que entender, amigos, a nosotros nos sirve la gente pobre. Pobres con esperanza. ¿Sí? Pobres con esperanza, porque si votan por nosotros, en cambio la clase media, si sale adelante, la verdad es que votan por la derecha. Sí, porque es más inteligente, si uno cree que izquierda y derecha son contrarios, y no es así. Hay gente que está esperando que le den, que son más, y hay gente que individual, como somos nosotros, que nos rejuñamos con nuestras propias uñas. Eso es. A propósito, quiero decir algo, porque Megavisión te calumnió. Mi suegra, me acuerdo, me dijo que ganó en un mes, entre 6 y 8 millones de pesos, ganó, porque tú le aconsejaste a través de Felice y Forrado, ¿no? Oye, cámbiese al fondo, Intel, y se cambió, y ¡guau! O sea, no solamente funcionaba, sino que funcionaba súper bien, así funcionaba bien para todo. O sea, yo creo que hay que hablar de Megavisión hasta que los tipos estos se disculpen. Esto no puede ser. Bueno, sí, agradezco que hicimos una campaña para que la gente pusiera reclamos en el Consejo Nacional de Televisión, y ya hay más de 200 reclamos, y yo espero que llegue mucho más, porque entre más reclamos hayan, la multa puede ser mucho más grande para Megavisión, para que tomen un poco de serio, si al final a estos tipos le, lo único que le afecta son las luces. Entonces, si le llega una multa de 2.000 1.130 millones de pesos, ahí, ah, ya, listo, perdón. Y esto lo hacen con todo. Yo tengo la posibilidad de tener estos medios por redes sociales para poder, poder, por lo menos, responder. ¿Qué pasa con empresas y todo que les destruyen la vida? Ramón, les destruyen la vida porque no investigan bien los periodistas, la labor periodística es que tú tienes que a lo menos entrevistar seis fuentes distintas para acercarte a la realidad. Hoy en día, este reportaje es tan maldito, no puedo decir otra palabra. Es maldito, es maldito. Porque buscaron, justo que dijera el que entrevistaron, así como, oye, di estafa, estafa, y después de nuevo en el texto, porque eso no fue que alguien lo entrevistaron y se salió de madre. Esto fue editado. ¿Eso es lo que quiero? Fue diseñado. Fue diseñado, editado, con solo una finalidad de destruir la imagen. Yo pregunto a la gente, ¿y qué pasa? Claro, mucha gente está firmando por nosotros porque nos ven en las redes sociales, porque conocieron Felice y Forrado, pero ¿y el que no conoce Felice y Forrado? Y dice, ¿gieron en el Felice y Forrado, estafador? ¿Va a firmar por Gino no es ni como candidato a gobernador? No, ese es el punto. Y para allá vamos. Esto que ha pasado, queridos amigos, que lo calumniaron a Gino, es por lo que está pasando ahora, por eso estamos en este programa. Es porque hay mucha gente que está apoyando a Gino, y yo le pido a ustedes que lo apoyen, patrocinantes.cervel.cl. Si le estuvieron un partido corrupto, inmediatamente va el candidato, pero como no está, necesita veinticinco mil firmas. Así que todas las personas que quieran patrocinar a Gino como gobernador de Santiago, tienen que vivir en Santiago, entrar a patrocinantes.cervel.cl. Sí, Ramón, la verdad es que es bastante importante entender de que yo quiero competir. Yo lo único que quiero es competir, pero para competir, claro, un partido político, el otro día se formó Demócratas en la región metropolitana, siete mil firmas. Y con eso pueden poner gobernador, alcaldes, concejales, todo, 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 todo para un partido, solo siete mil firmas. Alguien independiente, no veinticinco mil. Y se dan cuenta, por eso que el sistema nos trata de mantener como esclavos, pero la única forma de ganarle al sistema es tomando conciencia, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar un minuto, me voy a meter en patrocinato.cervel.cl, y voy a firmar por Gino, gobernador, no voy a perder más de un minuto. Y si es que nos juntamos de acá al veintisiete de julio, podemos hacer la gran epopeya de poner un candidato independiente de verdad, sin conflicto de interés. Y en esto quiero ser más bien claro, mucha gente me dice, oye, Gino, pero ¿por qué no hacéis campaña? ¿Por qué no? ¿Por qué? Implica recursos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué después? ¿Qué después? Como los otros políticos, cuando tienen paloma y todo, eso cuesta plata. ¿Y quién les pasa la plata? Los grupos económicos. Entonces, es mucho mejor una campaña sencilla, listo, está acá la información disponible, pero de esta forma podemos cambiar realmente la sociedad y y lo único que yo quiero implementar, mi única promesa es implementar un sistema de democracia directa para que sean los ciudadanos de la región metropolitana que desean los proyectos de infraestructuras, carreteras, hospitales, educación. Oiga, quiere quiere todo este tema, por ejemplo, que que ha hecho un muy buen reportaje en la radio video video con Tomás Mochatti, que está destapando de que prácticamente esto nace en Inglaterra, se dan cuenta en Inglaterra de que explotaron potencialmente los niños trans, de cien pasamos a cuatro mil, y que había todo un procedimiento que lo agarran por redes sociales, le meten la carta y al final fuerzan a la familia, a la familia le dicen, no, usted no puede oponerse a lo que siente su hijo, y hay toda una estructura, y que si le hacen las inyecciones correspondientes, no le dicen claramente que después no van a poder tener hijos, es decir, incluso pierden la posibilidad de tener hijos, al final, ¿cuál era el objetivo, Ramón? Esterilizarlo. Bajar la población mundial. Exactamente, entonces, todas esas cosas son importantes, oye, que parece, la ESI, bueno, que se vote, que se vote, que se vote, cuando la gente entienda que los suizos, no es que los suizos son millonarios, porque son suizos, no, porque hace ciento veinte años instauraron el sistema de democracia directa, y la democracia directa consiste en tres cosas, cada tres meses, con la PIPAPEL, vas a votar temas a nivel nacional, referéndum de, por ejemplo, modificación constitucional, referéndum revocatorio, que se apuntan firmas, oye, esta ley es mala, nos subieron el precio de estacionamiento, revocamos esta ley, oye, la ley antifeliz y forrado, revocamos esta ley, eso es un referéndum revocatorio, y, por último, bueno, iniciativas populares, bueno, hay tanto, de repente protesto y todo, en Suiza, oye, ¿para qué protestar? Junta la firma, haz un proyecto de ley, y que se vote, entonces, más encima, se vive en paz, y ese es el gran beneficio de la democracia directa, y por eso es que me impresionó la vehemencia que me atacó, porque no fue un tema así como que la periodista me decía, no, es que de verdad estoy embarazada, y que no me di cuenta, disculpa, no, es que está bien que tú tengas que echarte, que tú te equivocaste, pero no es, y esto está dirigido, las palabras, justamente, es un guión que se hace, y en el guión pone, así, no, que Felices y Forrado estafó, en un tema que no tenía nada que ver, más encima que eran los, los youtubers financieros, no tenía por qué aparecer Felices y Forrado, es sorprendente de que el sistema se asusta, y eso quiere decir que vamos por los mismos caminos. Así es, ladran, Sancho, es señal que avanzamos. Sí, así que, bueno querido Ramón, con la nueva de la noche. Pasó rápido la hora. Pasó volando, pasó agradecido, como siempre, espero que estén muy bien. Muchos saludos al doctor Falqué, que está formando un nuevo partido político, fuerza del centro. Yo siempre quiero ser súper claro y transparente, el, cuando yo apoyé al PDG para que se formara el PDG, siempre el acuerdo fue llevar gente independiente, entonces era, se tenía que unir el PDG con el centro unido, de esa forma, por ley, pueden llevar gente independiente, y ahí realmente se hubiese arrasado en el Congreso, se hubiese arrasado. Todos estos partidos antiguos, viejos, se hubiese eliminado. Pero la verdad, ¿qué pasó? Que el que lideraba este partido, que Marco Parisi, la verdad es que parece que le interesaba más las devoluciones de los votos. Entonces, ¿para qué voy a ir con con doctor Fáil? Y al final fueron separados, pero no porque doctor Fáil no quiso, fue porque Parisi y la gente que dirigía al PDG no quiso ir en PAC. Y al final, por eso, el partido que hizo nuestro querido amigo Cristán Contera, no fue capaz de salir adelante. Entonces, al final, la unión en la que hace la Gversa, también, por ejemplo, Johannes Kaiser está haciendo un partido nacional libertario, me parece perfecto. Yo creo que más competencia siempre es mejor. Y ojalá que sea siempre gente decente, gente con palabra y que cumpla su palabra, no que esté interesado en esto, sino que esté interesado realmente en cambiar la realidad de los estrenos. Yo, la verdad es que este ciclo, el otro día me preguntaba un amigo, Subcero, oye Jimmy, ¿por qué te metiste de nuevo si te pegan? Tú sabías que te iban a pegar. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Y la verdad es que yo leí un libro, que invito a toda la gente, lo busquen, está gratis en internet. Eduardo Schindler, él es un economista chileno que está radicado en Suiza hace más de cuarenta años. Democracia directa, la solución para Chile. Y este libro, de verdad, que fue la luz al final del túnel. Dije, realmente si implementamos esto, aunque sean veinte años más. Si yo con sesenta y cinco años me jubilo, Ramón, y tenemos implementado la democracia directa, Chile es otro país. Y se acabarían toda esta inmigración ilegal, se acabarían, todos estos problemas que. Votaríamos todo lo que queremos, realmente. Claro, y y el problema, Ramón, imagínate que la frustración de la gente de que seguimos hablando de FP, ¿cuántos años llevamos hablando de FP? Veinte años. Ya han sido capaces de mejorar el sistema para que la gente esté contenta con el sistema, en vez de que esté apática con el sistema. ¿Y por qué no nos han solucionado los políticos? Que no tienen capacidad, o es porque tendrán conflictos de interés. Entonces, hay que dimensionar de que estamos en un punto súper crítico en Chile, de acá a diciembre del dos mil veinticinco va a venir un monopolio de partidos políticos, y la única forma es cambiarlo con democracia directa, democracia digital, y por eso es que dije, no, no, tengo que ir de candidato a gobernador, porque si logro meter una semilla democracia directa, la gente va a ver las diferencias, va a decir, en otras regiones, oye, yo quiero eso. Ese es el cambio, y bueno, vamos a ver cómo nos va, y probablemente este va a ser el primero de muchos reportajes, y van a empezar a aparecer todos los inventos y sacadas de contexto, pero es parte de él, pero para eso estamos. Así es. Ya pues, amigos, un abrazo, nos vemos en otro jueves. Chau. Chau.